Mi nombre es Ricardo Pons, yo soy ingeniero, artista visual y músico. Vengo desarrollando hace unos años todas estas cosas en paralelo. La obra es seleccionada y propuesta por la curadoría. De común destello es porque básicamente uno de los temas fundamentales es la luz y más que nada el fenómeno fisiológico, neurofisiológico, que genera nuestra posibilidad de percibir las imágenes en movimiento. Es como una metáfora de cuáles eran las imágenes que le quedaron en forma resiliente a los capturados, cautivos, desaparecidos, digamos, o previamente a su desaparición o quienes afortunadamente pudieron superar ese trance, digamos, cuáles fueron las imágenes que les podrían haber quedado como resilientes cuando tenían los ojos vendados. La vinculación tiene que ver con que, como un destello, trabaja tanto la luz como la ausencia de luz, digamos, así como si fuera en el sonido trabajaras el sonido y el silencio, digamos. En este caso, el planteo claramente es, digamos, trabajar la luz y la ausencia de luz. En este caso, bueno, la metáfora básica de este video trabaja eso. Gracias por ver el video.